Y en un país tan diverso como el nuestro hay opciones para todos los viajeros. Hoy les presentamos un pueblo costero, se llama Ayangue. Carolina Mela nos muestra lo que podemos encontrar allí. A 125 kilómetros de Guayaquil está Ayangue, un pueblo costero de Santa Helena conocido como la piscina del Pacífico por sus calmadas aguas. Si para este fin de año busca descanso y diversión, la hotelería en este lugar está lista para ofrecerle de todo, como cuenta María Elena. Tenemos una fiesta, juegos pirotécnicos, tenemos la cena y una fogata en la playa y tenemos el año viejo que lo quemamos. Ayangue es conocido además por ser ideal para deportes de aventura, como el buceo o el surf, pero lo más común es volar. En el mirador de San Pedro encontramos a Jorge, piloto de parapente. ¿Ha estado movido el negocio en estos días previo al fin de año? Claro, hemos estado volando casi toda la semana. Parece mucho riesgo, pero este deporte se lo hace en compañía de un piloto profesional, quien prácticamente hace todo. Así que, nos aventuramos. Pero esperen, hay que conocer primero las condiciones. Todo el mundo puede volar, obviamente, este mayor es de edad, que no tenga problemas cardíacos y se puede lanzar a la aventura de volar. Ahora sí. Ya vamos. Volar en parapente es uno de los principales atractivos turísticos de Santa Elena. Si pasa por aquí, no puede dejar de hacerlo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!